La Plataforma de México, como vamos, establece que durante el primer trimestre del 2022, Guanajuato registró 38.7% de pobreza laboral, porcentaje que reflejó un aumento anual ya que en el mismo periodo del 2020 la cifra fue de 33.3%. La tasa a nivel nacional es de 38.8 según las estadísticas. Con este porcentaje, el estado de Guanajuato se encuentra en color amarillo debido a que es menor la del nivel nacional. Sin embargo, no ha reducido lo suficiente para pasar a semáforo verde. En Guanajuato, la cifra es mayor la del promedio nacional, ya que por cada 100 hombres en esta situación hay un total de 116 mujeres. La entidad se encuentra en la posición 8 debajo de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Chihuahua, Jalisco y Querétaro. Durante los primeros tres meses del 2020, un 51.1% de los trabajadores no agropecuarios de México tuvieron un empleo informal, tasa inferior a la observada en el trimestre previo, 51.5%, pero superior a la observada un año antes, 50.8%. El estado de Guanajuato registra un 52.4% de informalidad, por lo que se encuentra en el semáforo rojo en este criterio ya que es el más que la media nacional. La plataforma destaca que en 28 entidades del país la informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres.